La Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias modificó las alertas que mantenía el territorio nacional debido a la mejoría en las condiciones del tiempo. Sin embargo, mantiene alertas en varios cantones a la alta vulnerabilidad de los territorios y la continuidad de las labores operativas. De este modo, se declara en alerta naranja los cantones de Corredores, Cotoburos y Golfito en la zona sur, mientras que en amarilla a Pérez Celedón, Osa y Buenos Aires. Según el informe del Instituto Meteorológico Nacional, se prevé una mejoría sustancial del tiempo, retornando a las condiciones típicas de la época lluviosa. Adicionalmente, se da seguimiento al arribo para el próximo viernes de la onda tropical número 52. Según el órgano técnico-científico, existe la posibilidad de que este fenómeno genere un cambio en las condiciones del tiempo, pero las mismas serían aisladas y poco generalizadas.